Chiquis Rivera grita al ganar el Latin Grammy 2022 a Mejor Álbum de Música Danda. Bienvenido a tu canal de entretenimiento favorito, Imaginación MX, donde encontrarás lo mejor del espectáculo. La abeja reina lo volvió a hacer. Chiquis Rivera se lleva su segundo Latin Grammy a casa. Celebró desde su habitación previo a la ceremonia. La abeja reina Chiquis Rivera repitió el éxito del 2020 al ganar un Latin Grammy. La hija de Jenny Rivera no paraba de gritar desde su habitación en Las Vegas junto a su equipo de trabajo y su hermana Jenica López. Chiquis comentó hace poco en una exclusiva que ella creía que su disco Abeja Reina tenía todo para ganar. Y no se equivocó. Hoy se alza con el galardón a Mejor Álbum de Música Banda. Un trabajo muy merecido después de casi un año de gira en el tour que lleva el mismo nombre. Y el trabajo de hormiguita que ha hecho la cantante de Regional Mexicano día a día al dar a conocer su música. Desde hace días, Chiquis Rivera se instaló en Las Vegas para ser testigo de la música latina que reúne a los mejores exponentes. Ahí recibió la noticia de que su disco es el mejor del año en música banda. Por supuesto, gritó, lloró y también se emocionó. Justo hace unas pocas semanas, Chiquis Rivera estrenó su canción Si no te hubiera sido, promoción que ha estado haciendo en su cuenta de Instagram. Una canción que le dedica también a su mamá, la diva de la banda, Jenny Rivera. Chiquis pretende seguir trabajando muy duro a nivel musical. Adelantó hace poco que su próximo disco trae muchas sorpresas que incluyen coqueteos con otros géneros y varias colaboraciones. Dijo que no hay nada concreto con Karol G, aún. Pero no se descarta que en un futuro suceda. Ya vimos que la bichota está enamorada de los géneros mexicanos y su participación con grupo firme en un strip love tour. Lo comprueban. Chiquis Rivera no estuvo presente en la ceremonia no televisada por estarse preparando para su presentación de esta noche en la gala Grammy Latino 2022. Además, un show en House of Blues de Las Vegas. Sin embargo, eso no fue excusa para que la abeja reina compartiera a sus fieles seguidores la emoción que representa este reconocimiento. ¿Y tú? ¿Qué piensas acerca de todo esto? Como siempre, esperamos tus comentarios y agradecemos tu visita. Yo soy Andrea, es radio narrando para Imarginación MX. Hasta la próxima.